¡Hola amantes del tenis! ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien. Hoy tenemos un vídeo increíble, pues se trata de 100 detalles del tenis world tour. Al ser tantos, intentaré no pararme demasiado. Vamos a ello. El primer detalle que destacaría son los saques, refiriéndome más a las manías que tienen la mayoría de los tenistas justo antes de sacar. Como ejemplo, os pongo a Dominic Team, que es uno de mis favoritos. ¡Sigamos! El segundo detalle se trata de nada más y nada menos que al realizarlo. El detalle número 16 se trata de algo muy curioso, y es cuando... Perdón, me comentan que no has escuchado los detalles anteriores. Lo siento, debe de tratarse de algún bug. En fin. ¡Sigamos! El detalle 16 es el que más me gusta, pues está muy trabajado. ¿Quieres escuchar los detalles del 16 al 26? Pues no puedes, a no ser que pagues por ellos. Son detalles por DLC, así que paga. Y si no quieres, pues continuamos con el detalle 27 en el minuto 2. ¡Gracias! Y llegamos al detalle número 27, el cual es increíble. De hecho, a partir de aquí, son todos increíbles. Así que quédate, suscríbete y dóname. Si ya lo has hecho, pues continúo. Aunque mejor continúo otro día o año, ya que los 70 y pico detalles que me faltan no los he puesto en el guión. Pero tranquilos, en un tiempo actualizo el vídeo. Espero que os haya gustado los 100 detalles. La verdad es que me ha llevado mucho trabajo. Si a alguien no le ha gustado algún detalle, no pienso devolverle su tiempo. Eso le pasa por pringao. Solo añadir que podéis donarme en el link de la descripción. Y si veo apoyo, actualizaré este vídeo. Si alguien no entendió el vídeo, puede comerme los cojones. Puede ver la crítica que le hice a este juego. Y así lo entenderá. Espero que os hayáis divertido. Un saludo y hasta más ver. Adiós. Vaya tela, tío. ¡Gracias!